Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a preparar sus tiras de merengue suizo. Un pequeño bocado que puedes ofrecer a la hora del café o para comerlos como si fuera una golosina, que seguro les gustará también a los más pequeños de la casa. Puedes darle el color y el sabor que tú quieras o dejarlos tal cual, que igualmente están buenísimos. Y además son muy, muy sencillos de hacer. ¿Comenzamos? Necesitamos claras de huevo, azúcar y zumo de limón. Y opcionalmente colorante en gel y aroma al gusto. Yo he utilizado en este caso colorante rosa y morado y el aroma de frambuesa. En la cajita de información bajo el vídeo os dejo las cantidades exactas y el enlace a mi blog por la receta completa. Precalentamos el horno a 80ºC. Y lo primero que haremos es poner un bol al baño María sobre un cazo con agua. Con cuidado que no la toque y que ésta no hierva, solo que tenga vapor. Ponemos las claras con el azúcar y con unas varillas de mano. Vamos dando vueltas hasta que veamos que el azúcar está totalmente disuelto. Colocamos la mezcla en el bol de la batidora y vamos batiendo. Cuando hayan pasado un par de minutos, echamos el zumo de limón y el aroma que hayáis elegido. Y vamos batiendo hasta conseguir que el merengue tenga picos duros y esté brillante. Pero sobre todo que el bol de la batidora esté totalmente frío. Como veis, el merengue ha quedado perfecto. Como yo he elegido dos colores, divido el merengue en dos partes iguales. Y en cada una de ellas, pongo con la puntita de un palillo el colorante que yo he elegido. Y mezclamos bien hasta conseguir el color que más te guste. Yo aconsejo que pongáis el tono más fuerte del deseado, ya que mientras se hornea, siempre pierde un poquito de color. Una vez conseguido el color deseado, ponemos el merengue en unas mangas pasteleras. Y en cada una de ellas he colocado la boquilla 1B y la 8B de Wilton. Aunque podéis elegir la que más os guste. Y sobre una bandeja cubierta con papel de horno, vamos haciendo los merenguitos. Es muy sencillo de hacer, solo tenéis que poner la manga en posición vertical, presionar un poco y levantar. Ya veréis que quedarán muy bonitos. Horneamos durante 15-18 minutos a 80 grados. Y dejamos enfriar al menos una hora. Tener en cuenta que son muy delicados y que pueden desquebrajarse fácilmente. La verdad es que han quedado preciosos. Y que con solo con la vista ya te los comerías. Y si encima le pones el sabor que más te gusta, ya son totalmente irresistibles. Si te ha gustado el vídeo, comparte con tus amigos y familiares. Dale al me gusta y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas desde aquí mismo. Muchas gracias por ver el vídeo completo y hasta el próximo. Besitos.